Hoy analizaremos el canal de Hernanditoz, el youtuber mexicano. Anteriormente estuvimos analizando el canal de Purechita y vamos a analizar el día de hoy sus estadísticas. Vamos a ver cuánto dinero gana en YouTube. Cuentan con más de 342.000 suscriptores y podemos observar que suben un par de vídeos semanales. Tenemos el más reciente, subido hace tan solo 12 horas. Y si nos vamos a los vídeos más populares tenemos el pueblo de Purepechas, disculpen si lo pronuncio mal, con 3.3 millones de visitas. Un vídeo que subieron hace 3 años. El siguiente, una boda mexicana tradicional con 3.100.000 visitas. En tercera posición, con también 3 millones de visitas. Y podemos observar que tienen varios vídeos que superan el millón de visitas. Hasta la fecha han subido 662 vídeos que le han generado un total de 150 millones de reproducciones. En los últimos 30 días se han disparado un 38,5% más de visitas que el mes anterior, generando 1.717.000. Podemos apreciar claramente este gráfico que se siente semanal. Esto lo veremos mucho mejor en el gráfico histórico. Podemos ver la evolución de su canal. Y podemos observar que en el 2021 estaban creando muy buenas visitas, por encima de los 3 millones. Y parece que ha perdido un poco de audiencia su canal. Y podemos ver como ahora mismo está en promedio del millón de visitas. Tenemos meses más buenos, meses con visitas más bajas. Tenemos, por ejemplo, septiembre, donde alcanzaron las 2.300.000 visitas. Dependerá de si se viraliza un vídeo o no, de la cantidad de vídeos que suban. Así que vamos a calcular cuánto dinero gana Hernanditos en YouTube al mes en estas visitas. Anotamos la cifra en la calculadora. 1.717.000. Y dividiremos esta cifra entre 1.000 para saber el CPM, que es lo que paga YouTube cada 1.000 visitas. Y al igual que con el canal de Purechita, tendremos en cuenta un rango, porque podrían estar generando entre 0.6 y 1.2 dólares por cada 1.000 visitas, dependiendo de dónde procedan las visitas. Si proviene más de países latinoamericanos, sería de 0.6. CPM promedio de México. Pero si el 10-20% de visitas provienen de Estados Unidos, esto incrementaría las ganancias, como he mostrado en muchos de mis vídeos, por lo que pondremos el CPM aproximado de 0.6, que serían unos ingresos de 1.030 dólares. Pero si el CPM fuera superior, estarían rozando los 2.000 dólares mensuales de ganancias. CPM promedio de 1.2. Así que este sería el rango que podrían estar generando mensualmente con estas visitas. Háganme saber en los comentarios qué os parece el canal de Hernanditos, qué os parecen sus vídeos. ¿Desde cuándo hace que la siguen y desde dónde la están viendo? Muchas gracias por ver el análisis y nos vemos en el próximo vídeo.